¿Sabes cuáles son algunos de los retos que aún persisten en materia de educación en el Caribe? Mi nombre es Carmen Monsalvo y mi tesis se trató sobre la traducción que realiza una escuela en concesión sobre las políticas de rendición de cuentas en el Caribe. La nueva administración pública es un enfoque de gobernanza escolar que promete que en el menor tiempo posible las escuelas serán más eficaces, más eficientes y mucho más productivas. Sin embargo, vemos que esto aún no sucede y ésta se convierte casi en una promesa rota. En mi tesis me encargué, precisamente, de rastrear algunas de las manifestaciones de la nueva administración pública, específicamente las políticas de rendición de cuentas y cuáles son sus efectos sobre las prácticas educativas de nuestras escuelas. A partir de un estudio de caso de corte tecnográfico, pude contar la historia detrás de la rendición de cuentas en una escuela en concesión ubicada en el Caribe colombiano. Esto nos permitió conocer las creencias, percepciones, experiencias que enfrentan los docentes cuando aplican este tipo de políticas en las escuelas. Agradezco a la Universidad del Norte y a la maestría en educación por enseñarme que investigar no solamente se trata de conocimiento, sino también de sensibilidad. Agradezco a mi tutor Juan David Parra Heredia por brindarme toda la autonomía y la confianza para realizar mi investigación y acompañarme durante todo el proceso. Agradezco a Dios, a mi familia y a mis amigos quienes acompañaron la escritura y sustentación de mi tesis.